Este hotel de gestión familiar cuenta con un bar-cafetería con wifi gratis y habitaciones sencillas y elegantes con balcón privado. Está a solo 500 metros de la playa de Spowet, en la bahía de San Antonio. El Canjurat se halla a cerca de un kilómetro del puerto de San Antonio y de algunas de las discotecas más famosas de Ibiza. Las discotecas Eden y Sparavis están a 15 minutos a pie. Las habitaciones del Canjurat, luminosas y coloridas, presentan una decoración moderna y funcional. Todas incluyen un ventilador, un baño privado y una caja fuerte de alquiler. Los huéspedes también pueden disfrutar de la sala de televisión común. Se pueden alquilar coches en la recepción. Hay una parada de autobús público a 400 metros del hotel que conecta con lugares como la ciudad de Ibiza o el aeropuerto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.